La verdad, la verdad, me encanta que seamos amigos Contigo puedo hablar cosas que no puedo conmigo Que ya te conté que son manos envidiosas Puedo hablarte de mi novio, de los problemas que tenemos Estás para confesarme con tu opinión Cuando estoy triste me contiene Nuevo AXXFRIEND, menos amigas, más mujeres